El Ministerio de Salud y la CAE Seguro Social deben hablar el mismo idioma porque uno está diciendo que hay un total de 9.000 por un lado de mora quirúrgica con el Ministerio de Salud son alrededor de casi 19.000 personas pendientes. Nos preocupa por parte del comité que si se va a dar esa mora, que está bien que se haga, estamos en la posición donde lo que son los insumos y los medicamentos no van a ser cumplidos porque actualmente dentro de unas dos semanas, si más no me equivoco, hay una licitación de por medio que se va a dar por espacio de tres años de medicamento. Quien lo gane, lo gana un solo paquete y hay alrededor de 300 reglones dentro de los medicamentos y eso, como no hay competencia, eso tendría entonces nombre y apellido. Quisiéramos que las reglas fueran abiertas para que todo aquel laboratorista que quiera participar o farmacéutico pueda participar. Ya, por consiguiente, creemos que peligra en parte, como lo dijo uno de los médicos de la coma inenal, puede estar peligrando la mora esta quirúrgica porque entonces no va a haber el abastecimiento necesario para los medicamentos de insumos y la misma en cuanto a los medicamentos. Gracias.